Let's get ready to rumble Fuerza de Goku Yo sigo pa'l frente Oh, eso es la cruz Entrenamos Sin obstáculos ni barreras Metemos manos Como la paz en Venezuela Yo soy un niño Un corazón de león Yo no me quito Yo nací pa'l calentón Guerreamos Guerreamos Después nos saludamos Esto es un deporte De Cristo somos hermanos Mete manos De arriba viene mi escorta Me paro donde sea Y represento a Moca Preparo donde sea Y represento a Moca Preparo donde sea Preparo donde sea Y represento a Moca Preparo donde sea Let's get ready to rumble